La selección Antioquia Sub-15 femenina lleva un proceso de preparación largo. Nosotros arrancamos en el mes de febrero con una convocatoria abierta donde se presentaron más de 65 deportistas. Ya después de esta convocatoria vinimos entrenando tres veces a la semana y más o menos cada dos meses comenzamos a hacer unos cortes para llegar al día de hoy a solo tener 12 deportistas en el proceso. Siempre nos hemos preparado muy bien desde la parte física, la parte técnica, táctica, psicológica. Las niñas han sido muy cumplidas y muy respetuosas del proceso deportivo que llevamos en Antioquia. Entonces creo que este año se ha hecho un buen trabajo y tenemos unas expectativas importantes para el torneo nacional. Y ahorita vamos para el torneo Sub-15. Nuestra idea o nuestro pensado desde la preparación es poder estar en el podio y hacer un muy buen torneo ya que ellas el año anterior fueron segundas del torneo. Queremos estar en esa final y poder lograr el título este año. El torneo va a ser en Bucaramanga. El torneo va a arrancar desde el 15 al 22 de ahora de octubre. Bueno, estamos demasiado agradecidos con la cooperativa Cogranada ya que desde el año pasado ellos han estado muy interesados en estos procesos de selección Antioquia femenino y nos han apoyado siempre con una parte en el tema de la implementación deportiva de ellas, o sea, los uniformes de presentación. Aparte de eso tenemos una deportista que es oriunda del municipio de Granada, que es Ana María Noreña y ya lleva este su segundo año representando Antioquia la categoría Sub-15 este año, la categoría Sub-14 el año anterior. Estamos muy agradecidos porque siempre es difícil encontrar para las categorías de formación que la empresa o que las cooperativas o que otras personas se unan para poder apoyarnos y que ellas vayan en las mejores condiciones posibles a competir. ¡Juntos de la Antioquia! En Cogranada pensamos en ti, luchando juntos por tu bienestar. En Cogranada, construyendo tus metas y sueños con responsabilidad. Una visión solidaria en Cogranada, por tu salud, recreación y educación. Una visión solidaria en Cogranada, crecemos para servir porque juntos somos más en Cogranada.